Bienvenidos. Desde que inició este canal, platicamos una teoría en especial. ¿Quién sobrevivió al final? Porque es inevitablemente la persona que te está contando la historia. Y tiene sentido, ¿no? La única que se encuentra a salvo es la que te lo está contando. El profesor se había convertido en un despojo humano para huir. Y en parte molestaba bastante a los fans, ¿por qué? Pues no importa cuánto la cagaría, al final ella sobreviviría, aunque ocasionara la muerte de cualquier otro que se encontrara en su camino. Y entre ella y su enamorado Ryo nos han dado un sinfín de problemas, ¿no? Y nos han dejado pensando que esta historia no tiene caso, porque al final todos morirán. Pues ahora resulta ser de acuerdo a Alex Piña que ese no será el caso y vamos a platicar y poner el video al respecto, pero primero, pues date un momento para pasar el canal y suscribirte, porque cada 5.000 suscriptores, pues se rifa una tarjeta de Netflix para que puedas ver tus series y películas a gusto. Ahora sí, volvamos al punto. La narradora que es Tokio, que es la narradora de la serie, no siempre fue así. Y ahí es donde me dejó pensando, ¿cómo que no siempre fue así? Si es la única que ha narrado, al menos es la única que yo he escuchado, no sé qué otra versión tengan por ahí. El guión que tuvimos, el narrador era el profesor. Eso sí que me dolió porque mi teoría se derrumbó en ese instante. Vas a ver Alex, vas a ver. Ahora, de acuerdo a él, es porque se escuchaba demasiado egocentrista y se trató con otros, pero ganó Tokio el final. Y ahora, por supuesto, esto destruye mi teoría, pero abarca las posibilidades a un final mejor que el que se tenía pensado. Porque pensar que Tokio sobreviva mientras que todo el resto se muera, es un final que apesta. Uy, no, 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 no. Imagínatelo nada más. Qué asco de final. Pero vamos a exponer algo de acuerdo a lo que Alex acaba de comentar. En este caso, donde el profesor era el plan de estar narrando, pues de principio a final. Y si viene hasta el final, es porque al final él sería la persona que terminaría uniéndose a este atraco, saliendo de su cueva, para al fin unirse al juego y participar en ello porque los demás no tengan otra manera más que en en el momento como en temporadas pasadas, el profesor se mete, se ensucia sus manos para poder salvarlos. Ahora, por supuesto que hay un detalle muy importante aquí. Era yo. Y este, el amor de mi vida. ¿Qué te he dicho siempre? Todo inicio está conectado con su final y viceversa, y así será. En el caso de este personaje en especial, sería Tokio, quien en esta ocasión en vez de dejar a su amor en un charco de sangre, como ella misma lo comentó, En esta ocasión sería todo lo contrario. Ella misma se sacrificaría por Río al momento final de esta historia para cumplir con lo que no cumplió el inicio de esta historia, en sacrificio por su verdadero amor. Hicimos 15 atracos limpios, pero mezclar amor y trabajo nunca funciona. Todos sabemos que esta pareja desde el inicio se ve muy bonita, pero fue una relación demasiado rápida, y todos sabemos para este momento que el supuesto amor que tiene por Río, eso no es amor. Discúlpame si te incomoda, pero ese amor de entre Tokio con Río es como el amor que tiene Denver con Mónica. Para hacerte lo más directo posible, lo que Tokio tiene es un deseo de recordar su pasado. Por eso anda con alguien dentro de los que están en el atraco, por eso ese constante deseo que tiene de poder ayudar a esta supuesta pareja, pero todo el tiempo tiene en mente al amor de su vida, que fue aquel que nunca conocimos, más que el charco en el que es un día. Bueno, estas son mis teorías hasta el momento, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Alex Piña nos está mintiendo o nos está diciendo la verdad? ¿Acaso es una distracción? Saludos para Natsuki Toh, Valeria Guerra y The Zombie Warrior. Nos vemos pronto.